¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Su nieve! ¡La agua, la agua! ¡Me parece bien Lucho... ¡Lucho! ¡Fue-Fue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lenny más cerca! ¡Lucho delante de Lenny! ¡Lucho delante de Lenny! ¡Juguemos calados! ¡Calados juguemos! El mar marco es este Ya, ya! ¡Lucho delante de Lenny! ¡Cocina! ¡Ya! ¡Lucho delante de Lenny! ¡Chueme a ser Dep�is! ¡Lucho delante de Lenny! ¡Lucho delante de Lenny! ¡Cocina! Muy bien, muy bien Lucho, va de tu lado, va de tu lado. Lucho, va de tu lado, va de tu lado. Lucho, 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 lucho. Lucho, 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 lucho ¡Bien! ¡Jordy, volvemos! ¡Está bien! ¡Bien, Jordy! ¡Bien! ¡Ahora de vuelta! ¡Ahora de vuelta! ¡Bien, Marcio! ¡Bien! ¡Bien, Germán! ¡Vamos de vuelta! ¡Ahora hay que saltar! ¡Banaco! ¡Banaco! ¡Dale! ¡Voto, alami ¡Voto! ¡Subtoy Ariel! ¡Rajala! ¡Óeigona! ¡Rota, rata! ¡Abrabe! ¡Rota, rata! ¡Arriva! 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 ¡Es uncle, aun Livor! ¡Edate, Pablo! ¡Quizo! ¡Solo! ¡Bien! Plano, plano. ¡Planos, planos, planos! ¡Bien, tranquilo! ¡Bien, tranquilo! ¡Bien, tranquilo! ¡Bien, tranquilo! ¡Bien, tranquilo! ¡¡Lomarte! ¡Hacen, tranquilo! ¡Bien, tranquilo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Miremos adelante! ¡¡Bien! ¡Bien! 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 ¡Abrinda la línea a Jordan! ¡Bien! ¡Gracias! 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 A ahora chicos, la salida, atentos para el hombre! ¡Gracias! 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 ¡Un boludo, dos, dos! Seguro, por el nombre, dale. Seguro, por el nombre, dale. ¡Bien, Lolo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lenny, mucho! ¡Autín, mucha hora! ¡Mucha hora! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡In tickets, mucho al Lucho! Fue de la Frenica ¡Gracias! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Esa! ¡Esa! ¡Cambio! 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 ¿Qué haces, mono? ¿Todo bien? ¿Estás fresco? Sí, está fresquito. Mide. ¡Cambio! Mide. ¡Cambio! Mide. ¡Cambio! ¡A la llama! ¡A la llama! ¡A la llama! ¡Bien! 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 ¡Chame! ¡Vamos a hacer lechuga con bastantes! ¡Vamos, chucho! ¡Vamos, chucho! ¡Chau! ¡Eh! ¡Contemos! ¡Contemos, chulo! ¡Contemos! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Estoy luchando! ¡No, no! ¡Adiós! ¡Ando me calo. ¡Cuidado, nos toque! ¡Vale, dale, dale! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué correcido, papá! ¡No, el pato! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estoy tan menudo, pero el mundo es que se hace! ¡Eh! ¡Se hace el ventano y el mundo! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! Así como... ni siquiera la tocá... ¡Pasa! Y bueno... Yo el mes pasado anduve... ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! 3 4 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 20 21 21 22 ¿Tienes que se entona vos? Sí. ¿Tienes que se entona vos? ¿Tienes que se entona vos? Sí. ¿Este es el primer tiempo de intermedia? ¿Este es el primer tiempo? Sí. ¿De intermedia? ¡Emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Basta! ¡Basto! ¡Basto! ¡Mano! ¡Metele en pueda! ¡Bien! ¡Vamos las cosas simple! ¡Simple! ¡Lanti! ¡Marri! ¡Mino! ¡Simple! ¡Cuatro contra dos eran! ¡Le cayó uno de ellos la patada! ¡Me cayó uno de ellos la patada! ¡Venga! ¡Más suave! ¡Venga! y Apenas un 9 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, brighterла, alejaría! ¡Aplausos! 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 ¡Que bueno, Jordan! ¡Sigan corriéndolo! ¡Sigan Jordan! ¡Sigan corriéndolo! ¡Sigan corriéndolo! ¡Sigan Jordan! ¡Sigan corriéndolo! ¡Sigan corriéndolo! ¡Así es! ¡Así es la cosa! ¡Aguan mí! 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 ¡Gracias! 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 La metámenes Luke ¡Gracias! Up! ¡Gracias! 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 ¿Querés que te la das tu vuelta acá? ¡No! ¡Dale! ¡Ayuda! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira! ¿Abre una mano? No. Sí. ¿Tienes la arma? No. Si querés FML, también la... ¡Ah, no! ¡FML! ¡Cómo va! ¡Auti! ¡Mira! 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 ¡De vuelta! ¡De vuelta Howard! ¡De vuelta Aiti! ¡De vuelta Manu! ¡Mira, mira! ¡De vuelta Monterrey! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguro! 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 ¡A tu! ¡Dos minutos! ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! A tu! ¡A 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 tu! ¡ размер R Carrera! ¡A! ¿Cómo andas? ¡En un cuarto! ¿Todo bien? ¡Gracias! 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 ¡Jajaja! Sibimos las locas Jajaja ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hiciste anoche? ¿Nada? ¿Nada? ¿Casita nomás? ¿Casa? Yo también me quemé la de una peli y... Santiago! ¡Es el club! ¡Es el club! ¡Este club salando! ¡Que toma una birrita! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Aquí estáis! ¡Aquí tenemos carteles! ¡Casos increíbles! ¡Así! ¡Así! ¡Aquí estáis! ¡Vamos! la bomba anda mejor a sacar un chau quedó bien no 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 ¡Vamos! 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 los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén ¡Arriba! ¡Ahora, Néstor Ali! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Ahora los caros! ¡Ahora los caros! ¡La mamá de uno! ¡Luca! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Un océano ahí! ¡Un océano ahí! ¡Gracias! ¡Están preguntando el tiempo, por favor! ¡36 minutos! ¿Puedes mirarte los últimos minutos? ¡Gracias! Recuerda que tengo tu... tu suela. ¿Qué? La capa de lenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!